... Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23PM. En un ratito vamos a discutir qué está pasando con la economía, si arranca o sigue en picada, qué puede pasar con el dólar, qué hacer con los ahorros, en un ratito vamos a estar discutiendo eso con 13 especialistas. Pero la discusión del día tuvo que ver con el anuncio de María Eugenia Vidal, que anunció examen antidroga, examen de test de drogas para todos los policías de la Bonaerense. E incluso incluyó al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y todos los funcionarios del área de seguridad. Ha sido una chicana típica de la política en las últimas dos décadas, hacete la rinoscopía, no hacete la voz, entre altos funcionarios de anteriores gobiernos, dirigentes políticos de primera línea, algunos dirigentes sindicales. ¿Se puede ampliar la rinoscopía o el examen antidroga que ahora va a aplicar la policía bonaerense a la dirigencia política? A los intendentes, por ejemplo, que tienen manejo directo con las policías locales, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios de primera línea del área de seguridad en los gobiernos provinciales o en la nación. Yo creo que es fundamental que un funcionario público no se vea expuesto si es adicto a las drogas, a la extorsión, por parte de los dealers de la droga. Y un funcionario público que consume drogas en el área de seguridad es un peligro. O un juez, o un fiscal, o un intendente. ¿Por qué? Porque está comprando esa droga de un dealer. Y eso significa que queda expuesto totalmente a la extorsión de las redes de narcotráfico, suponiendo que no participe del negocio del narcotráfico. ¿Se puede extender lo que hoy anunció Vidal para la policía de la provincia de Buenos Aires, que obviamente es algo elemental? Si un policía se está drogando no puede manejar un arma. Y además si se está drogando y consigue la droga de los dealers de la cocaína o de la marihuana u otro tipo de drogas, ¿cómo después puede luchar para desentrañar las redes del narcotráfico? Si en la Argentina después de las tragedias que ocurrieron con accidentes viales o la tragedia de 11 u otros accidentes ferroviarios, se empezó a hacer exámenes toxicológicos para los maquinistas de los trenes, o para los choferes de micro, o para los que se suben a pilotear un avión. ¿Por qué además de hacer un análisis antidroga a los policías no le podemos hacer un análisis antidroga a los funcionarios de primera línea que tienen que luchar contra el narcotráfico? O a los intendentes, insisto, intendentes que manejan la seguridad en sus distritos, las policías de sus distritos. Mirá las chicanas que ha habido en todos estos años en la política con el tema de la rinoscopía para vos, rinoscopía para mí, todos riéndose, pero finalmente nunca se aplicó de manera seria. Hoy lo anunció María Eugenia Vidal. Todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Estoy diciendo solamente que estaba pasado de droga en el Parlamento Nacional. ¿Usted alguna vez tomó cocaína? No, jamás. Ella y nosotros busquen un laboratorio, vayamos y nos hacemos una rinoscopía, un análisis de sangre a ver quién de los dos es el que está libre. Quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico. Yo digo ritondo, bueno, hagamos una rinoscopía a los dos, porque no puede estar conduciendo a las fuerzas de seguridad alguien que tiene este problema. Esto es más largo, ¿eh? Desde la década del 90, ¿se acuerdan de Alberto Lesteche, el secretario de lucha contra la droga, que habló de la necesidad de algunas rinoscopías? Sí, porque habló de los nariguetazos en el Congreso de los diputados. Bueno, en el Congreso, digo, hay que empezar a extender esto también para la dirigencia política que tiene incumbencia en el área de seguridad. Porque salió hoy Vidal sorprendiendo y anunciando algo muy fuerte, que es que para toda la fuerza de seguridad provincial, para la policía bonaerense, va a haber análisis antidroga, análisis toxicológico. Pablo de León. Bueno, hay 93.000 hombres en la fuerza. Sumarios hechos hay 11.000. Eso quiere decir que más de un 10% hay sumarios. Pero ¿sabes cuántos por droga? Nada más que 145. Entonces, acá notan que evidentemente no está tratado el problema y se está tomando... Es decir, ya descubrieron 145 policías que consumían drogas. Este denuncia al compañero, ¿no? Como ahí está el video de alguien filmando a un policía tomando cocaína. Bueno, ahí lo que están haciendo es tomando los ejemplos. De la DEA, del FBI, de la Policía de México, de la Policía de Colombia. Ahí toman el ejemplo, y tomo lo que vos decías antes, porque Uribe en Colombia había pedido que se hiciera para todos los funcionarios de la administración pública. En Colombia había pedido para todos los funcionarios de la administración. Bueno, entonces están tomando todas estas cuestiones y también analizando los tipos. Vamos a suponer el pelo, vos lo podés hacer, un mechón de pelo, te tarda por ahí 90 días. En cambio, vos tomando el caso del alcohol, con una orina a los 3-5 días vos ya detectás a alguien que tomó y la cocaína entre 7 días y un mes. Esto es lo que quieren hacer, poner el foco ahí y evidentemente de paso hubo un palito para... de María Eugenia Vidal, para alguien que... para la sociedad que tenemos en la mesa diciendo que ellos no tenían miedo a la mafia e incluso lo opone al ministro, Ritondo. Para Elisa Carrió. Exactamente. De Ritondo. Para abajo todos se hacen. Todos se tienen que hacer el examen antidroga. Exactamente. Dentro de acá, tres meses, todos se lo van a hacer y cada año lo tienen que repetir. A ver, tengo entendido que ya en las federales se están aplicando estos análisis toxicológicos. Bueno, acá aparecen otra vez las internas entre la seguridad, ¿no? Porque aparecía con esta medida que los primeros que lo hacían la policía bonaerense y ahora aparecieron que ya el Ministerio de Seguridad lo hizo en la Policía Federal, en la PCA, en la Gendarmería. Lo está haciendo. Sí, pero también detectaron en 347 casos que hicieron en forma sobre la seguridad, detectaron muy pocos casos. En la Policía Federal. Sí, en la Federal, en la Gendarmería, en la PCA, en la Prefectura. Son controles de drogas que buscan descubrir si hay consumo de anfetaminas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, lipasios, distintos, todo tipo de drogas. Y en principio, ¿el test en la Federal es más simple? ¿Es un test de saliva? Exactamente, es el más simple de todos. Si no es rinoscopía, esto que se dice en los políticos, rinoscopía y demás, ¿cómo es? ¿Es un test de saliva? Sí, sí, que aparte los casos que te decía, alcohol, 3 a 5 días, éxtasis, 3 a 4 días, metanfetamina, 3 a 6 días, vos ya lo sabés. Un análisis de pelo, más de 90 días. ¿Para qué es el análisis de pelo? Porque es mucho más específico. Mucho más profundo. Es decir, le toma un mechón de pelo. Para ver si el tipo consume droga. Claro, porque si no con otro le pueden limpiar con cierta cantidad de días. Es el más exhaustivo, pero también es el más invasivo. Le arranca un pelito, digamos, para ver si se consume droga. A mí, no, no, pero digo, en otros casos sí. Igual el gran problema, si uno mira las estadísticas, es el alcoholismo. Por eso es un examen toxicológico completo lo que manda esta resolución de la gobernadora María Eugenia Vidal. No solo rinoscopía. El 75% de consumidores, los problemas son por alcohol. En el caso de psicofármacos es 7,2, marihuana 4%, y cocaína solo 2,4. ¿Por qué no podemos extender esto al resto de la vigencia política? Mirá que se ha chuseado, se ha chicaneado fuerte en los últimos tiempos. Mirá los cruces, desde la época del Estelle, decía, en la década del 90, cuando hablaba y cuando decía que efectivamente había nariguetazos, decía, en el Congreso. Y después, en algún momento... Se hizo un proyecto en el 97, lo hizo Miguel Ángel Toma, porque Toma, la frase del Estelle, presenta a Miguel Ángel Toma, que en ese momento era diputado por la Ciudad de Buenos Aires, del PJ, presenta este proyecto que obligaba, que hacía obligatoria la rinoscopía para todos los diputados y senadores, para todos los integrantes del Congreso de la Nación. No llegaba de alcance, no era de alcance de toda la estructura del Estado. Y no tuvo el apoyo de nadie, de absolutamente nadie. Ni del oficialismo mismo, Matzkin se lo rubricó como para poder... Pero ni siquiera llegó a la comisión a hacer tratado porque no lo apoyó nadie. A ver, engancharon a un policía en Ezeiza tomando cocaína. ¿Esto cuándo fue? Un policía local, hace un año. Esto fue el año pasado, exactamente. Lo denuncia la compañera, la compañera que trabajaba con él y que lo veía así. Es la que lo filma. Exactamente. Claro. Esto es policía local, ¿no? Que ahí también... Bueno, los que juegan acá son los intendentes en esto. Exactamente, que dicen que le cerraron todos los ingresos, que ellos la más cercanía la tenían con la policía local. Y que a Ristón le quiere comprar todo. Porque lo que dice a Ristón de Vidal es que esta gente no está formada. Si le metió cualquiera a ser policía local, entonces quiere hacer un montón de cosas. Entre eso, este tipo de... Yo insisto con este tema, los que dan la orden a la policía, tampoco se pueden ver expuestos si son adictos, si son cocainómanos o consumen otro tipo de drogas, a la extorsión de los dealers. Suponiendo que fueran honestos, suponiendo que estuvieran fuera de las redes de narcotráfico. Entre estas medidas, todos los que trabajan en la superintendencia de tráfico de drogas ilícitas, también todos, tienen que presentar su declaración jurada. En la provincia que se aplica, es en la provincia de Tucumán. Y se aplica en todos los órdenes y niveles del Estado, hasta el propio gobernador. ¿Se está aplicando en Tucumán? ¿Se hace toda la rinoscopía? Exactamente. De hecho, el gobernador Manzur se hizo la rinoscopía para cumplir con la ley el 24 de septiembre del año pasado. ¿Y cómo le dio? Que es cuando, bueno, aparentemente bien, porque si no estaría en tratamiento. No, por ahí es privado. No, tiene que hacer un tratamiento y pedir una licencia. Me imagino yo que ese será el objetivo, el tratamiento y la licencia de la mano. En Chubutas Neves había pedido eso también para los funcionarios provinciales, la rinoscopía para todos. Se lo hizo en plena campaña Martín Busi, cuando era candidato. Bueno, después salieron muchos a decir que tampoco la rinoscopía era del todo... Pero ojo que les cuesta un montón aceptarla a los políticos, porque en Tucumán, que te digo, se empezó a aplicar el año pasado, en el 2016, recién. Viene desde el 2001. El proyecto es del 2001. Se aprueba dos años y medio más tarde. Cuando se aprueba, se publica en el boletín oficial, pero no se reglamenta. La verdad que nadie quiere hacerse cargo de que esto se convierta en ley y que sea obligatorio. Y recién el año pasado, que llegó a la corte de Tucumán, la corte de Tucumán con un fallo dividido, con un voto dividido 3 a 2, dijo que se podía aplicar. Pero en realidad se estaba también cuestionando el tema de si no se estaba avasallando la privacidad de las personas por hacerlo compulsivo. Si no tenía que ser algo que será. Bueno, pero lo mismo puede decir el maquinista de tren que le hacen el examen para subirse al tren desde que ocurrió. O el chofer de colectivo que se tiene que hacer el examen también toxicológico. Y es así. De todas maneras. Es así esta cuestión de la intimidad y demás. Me parece que en el caso de algunos, los intendentes, por ejemplo, que manejan la policía local, que van y hacen operativos en muchos casos que no tienen que hacerlo, pero hacen operativos chicos antidroga, porque saben efectivamente la policía local. ¿No debieran todos los intendentes, por ejemplo, de Gran Buenos Aires, hacerse un test antidroga? Cuando la producción dijo que abordaba este tema hoy, yo mandé mensajes preguntando opinión de varios intendentes. ¿Y quién se quiere hacer el test antidroga? A mí no me contestó ninguno lo que opinaba. Ninguno. 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 Entonces digo, el intendente, que cuida la comarca, que sabe dónde venden la droga, el pequeño del barrio, que te lo denuncian en la parroquia en todos lados. No opinan. Hubo un proyecto en el Chaco también y no avanza. No avanzan los proyectos de que la política también tenga estas reglas que quiere aplicar para la policía. En Tucumán tardaron 15 años. 15 años tardaron en aplicarlo. De todas maneras, Maxi, yo estoy de acuerdo que hay que hacer estos controles, sería positivo hacerlos, pero el hecho de que le dé positivo a un intendente no quiere decir que esté involucrado con el narcotráfico, aclarémoslo. Y el hecho de que le dé negativo, es decir, aunque no consuma droga, hay grandes narcotraficantes que no consumen drogas. Es más, por lo general, los narcotraficantes que saben qué tipo de producto están vendiendo, no consumen drogas. Con lo cual, no quiere decir nada el hecho de no consumir o de no tener... No, no, estoy hablando... Yo estoy hablando de algo muy elemental. Exacto. Un juez, un fiscal, que consume droga y que después hace un procedimiento antinarcótico, está expuesto a la extorsión de la red de narcotráfico. Porque alguien le vende la cocaína. Exactamente. No es que la cocaína la produce él, sino que se la compra alguien. Ese dealer, que obviamente no irá él a comprarla, irá el secretario privado, lo que fuere y demás, pone en riesgo toda la seguridad del municipio, porque quedás preso de la extorsión. Mirá, ¿sabés qué consume el intendente? Y si no, lo sacamos y lo echamos. Entonces quedan cautivos. Me imagino que en Colombia, en México y demás apuntan a eso, de que se hagan controles antinarcóticos los dirigentes políticos. ¿Cómo cayó esto en la policía después del anuncio de hoy de Vía? ¿Qué es el anuncio completo de Vidal? Fue así, mirá. Mirá lo que decía María Eugenia Vidal, anunciando junto a Ritondo, el día después de que Ligita Carrió, acá está Fernando Sánchez, la mano derecha de Elisa Carrió, en un momento vamos a hablar del lanzamiento de Carrió en la ciudad de Buenos Aires, de la mano de Mauricio Macri, pero bueno, en un mensaje también de Vidal a Elisa Carrió, con Ritondo al lado, anunciaba los controles antidrogas para los policías en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez en una fuerza de seguridad, con un convenio con el doctor Damín, con una organización externa al gobierno de la provincia, para garantizar la transparencia del proceso, estamos acordando que todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, desde el ministro hacia abajo, sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros sabemos que quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico. Bueno, ahí está. ¿Cómo cayó esto en la policía bonaerense? Los controles antidrogas. ¿Podemos hablar de Ritondo, después de toda esa cuestión política, de esas internas y demás? Me interesa el tema antidroga. ¿Cómo cayó esto? Bueno, hay preocupación. Desde que está esta gestión, o sea que ya van a ser un año y medio, de 93.000 efectivos hay 11.000 sumariados, solo 145 por droga y solo 300 por enriquecimiento, con lo cual acá están los dos ejes de los últimos anuncios, declaraciones juradas y estas rinoscopías. Entonces ahí va a haber un eje, con lo cual este número que hoy en día en esta gestión son de casi 5.000 apartados, aparentemente va a terminar con un número mucho más grande. Un rato vamos a hablar de qué está pasando en la economía, ¿eh? Si arranca o sigue cayendo. Pero me decía Willy Cobán, que está junto a Guillermo Oliveto y a José Ignacio de Mendiburen. Willy, ¿conocías un caso, el caso del intendente de Washington, que lo habían enganchado consumiendo drogas? Sí, sí, fue famoso, fue una cámara oculta, que creo que después lo terminaron votando de nuevo, ¿no? Uno del intendente en Washington. Lo destituyeron y después lo votaron de nuevo. Lo destituyeron por consumir drogas. Bueno, del Estelle a el anuncio de hoy de María Eugenia Vidal, mirá la historia de chicanearse con la rinoscopía o los exámenes antidroga de los políticos. Yo no estoy atacando a un jefe de gabinete, estoy diciendo solamente que estaba pasado de droga en el Parlamento Nacional. Uno de Carrió sabe que puede pegar más o menos cualquier cosa, pero un nivel de bajeza y de mentira y de lío tan profundo realmente me sigue sorprendiendo. ¿Y usted alguna vez tomó cocaína? No, jamás. Jamás. Lo vimos todos y lo saben todos. Y lo sacaron de jefe de gabinete por eso, porque el gobernador de San Juan le pidió, por favor no me traigan más a una persona en este estado, hoy es senador de la Nación. Esa lengua bífida que no para de hacer eso, agravios permanentes. Es muy fácil esto acá, ella y nosotros busquen un laboratorio, vayamos y nos hacemos una rinoscopía, un análisis de sangre a ver quién de los dos es el que está libre, porque a lo mejor la que agravia es ella, porque precisamente lo que está buscando es ensuciar a los otros con una ingesta de un determinado producto, que uno no lo hace, pero ella sí lo hace, qué sé yo. Yo también me propongo, ¿eh? Que me hagan, pero que se la gana a todos. Y se la gana una rinoscopía para usted. Por eso, pero también se la gana a Scioli y a todos. Le digo a Rito Ando Bueno, y lo que están hablando es de luchar contra el narcotráfico, hagamos una rinoscopía a los dos, y veamos quién de los dos está comprometido con este tema. Yo inclusive lo ayudo, porque nos conocemos, lo ayudo a su tratamiento, para que salga de su situación, porque no puede estar conduciendo a las fuerzas de seguridad a alguien que tiene este problema. Bueno, ahí está. Se chicanean con un tema que me parece que es muy serio. Muy serio. Son acusaciones, no, son acusaciones directas, aparte. Ahora, lo que vos decís, Gisela, no hay acá un acuerdo político para avanzar con este tema. Porque si quisieran un acuerdo político para avanzar con un proyecto de ley, se podría hacer. Y vamos a ver quién presenta un amparo para no hacerse los controles. Ni el oficialismo, o sea... Qué intendente, qué funcionario... Ni el oficialismo, ni la oposición lo bancó a toma cuando presentó este proyecto en su momento. Ni el oficialismo en ese momento, el PJ, ni la oposición el radical. Nadie apoyó el proyecto para que se haga una rinoscopía obligatoria en el Congreso de la Nación. Y te decía, el intento en el Chaco, que tampoco avanza. El intento en Chubut, que quedó en un discurso. Y en la única provincia que se aplica en todos los niveles del Estado es en Tucumán. Y tardaron 15 años en poder aplicarlo. Porque se sancionaba, se cuestionaba, salía en el boletín oficial, no se reglamentaba. Se cuestionaba, llegó a la Corte. Y la Corte dijo que sí que se aplique y empezó a aplicarse el año pasado. Y ha habido muchas denuncias, ¿no? De intendente y demás. Más allá del caso escandaloso de este intendente Itati, que estaba vinculado a una red del narcotráfico. Está Fernando Sánchez, la mano derecha de Elisa Carrió. Ahora vamos a hablar del lanzamiento de Elisa Carrió. Pero qué opina de esto, digamos. Lo que ha anunciado hoy María Eugenia Vidal. Y si se puede extender a sectores políticos muy vinculados con la lucha del narcotráfico. Intendentes, funcionarios de alto rango, jueces, fiscales. Lo que yo pienso, si vos me preguntás a mí es más sagrado el 19 de la Constitución que cualquier movida política para que me daría el favor de todo el mundo que nos está escuchando. La pregunta es, ¿para qué y hasta dónde? Porque el 19 de la Constitución es el que protege la intimidad de las personas. Entonces, cuando el Estado decide alguna de estas medidas, tienen que ser sumamente justificadas y útiles como para que el Estado haga retroceder la intimidad de las personas. Ustedes imagínense que si nosotros no tenemos intimidad nos volvemos locos. Pero no los políticos, cualquier persona. Por eso es el artículo sagrado de la Constitución. Es sagrado. Entonces, Mariano recién lo decía. Vos podés no tener problemas con consumo de drogas y ser cómplice o socio o el jefe de una banda de drogas. Eso es lo que se menciona cada vez que se menciona reiteradas veces los intendentes de algunos lugares del conurbano bonaerense. Pero si no estaríamos hablando de intendente en general o estaríamos hablando de político en general. Yo tengo la misma percepción que ustedes, no vayan a creer que no. Ahora digo, vos podés tener problemas con abuso de consumo de determinadas sustancias que hacen tener problemas en tu normal desempeño de tus actividades. Yo miraba el video del policía que lo filma su compañera. Ese señor tiene un arma acá. Y ese señor sale todos los días con un arma acá. Y ese señor tiene el uso legítimo de la fuerza establecida y dada por el Estado. Entonces, vos imagínate lo que es un policía, para que me entienda la gente, pasado de merca. Es un peligro total. Entonces, vos lo preguntarías. Cualquiera es un peligro pasado de merca. Cualquiera es un peligro en muchas circunstancias, Mariano. Y esta es la cuestión. Una persona que está manejando un automóvil, también si está pasado de merca, es un peligro para los terceros. Absolutamente de acuerdo con vos. Pero te paran y te ven. A vosotros tuvimos un presidente alcohólico, como era Galtieri, que nos llevó a una guerra. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay que llevar adelante lo que planteé antes, Maxi. Haga una discusión. Si sos un fiscal público, tienes obligaciones públicas. Si vos sos un fiscal, si vos sos un fiscal marquero, si sos un juez marquero, y tenés que hablar con causas de narcotráfico, tenés un problema muy elemental. Te voy a decir algo que... Que te van a extorsionar. Te voy a decir algo que es peor. Te van a extorsionar. Si vos sos un fiscal, si sos un diputado, si sos un policía, si sos un intendente, si sos un gobernador, si sos un ministro, que tenés tu forma de vida pasada de límites tolerables para la función pública. No te dediques a la función pública, hace otra cosa. Dedicate a otra cosa. Y en segundo lugar, seguramente si ese es tu problema de estilo de vida vinculado a tu ejercicio de la función pública, no tenés solo ese problema. Tenés un problema de violencia, tenés un problema de corrupción, tenés un problema de manejar todos los órdenes de tu relación con la función pública. Porque el problema, y es un debate que se da siempre, no es que no se da el debate. Cicela recién lo decía, que cada vez que se inicia con un proyecto algún debate de estos, no logra el consenso necesario para que se convierta en ley. En algún lugar sí, en Tucumán sí, etc. Pero no es porque la corporación se cubre y dice que no. No, es porque el límite es muy finito. Es muy finito. La extracción compulsiva de sangre para la identificación de las personas secuestradas, mejor dicho, adulteradas su identidad en la dictadura, fue un debate gigantesco. Y vos no podías estar más de acuerdo con el objetivo. Sí, pero Fernando, cuando hay decisión política, digamos acá, se va a instrumentar con una decisión administrativa. Vuelvo a eso. Vos tenés muchas actividades que van desvidamente justificadas. La policía, que son personas que portan armas, no es lo mismo que un diputado de la nación. Me hago el análisis que quieran cuando quieran. Ahora, lo que digo es... Se aplicó también de manera administrativa con los maquinistas de los trenes. Y pero es lógico, conducen un vehículo que lleva gente, es un transporte público. Choferes profesionales tienen obligaciones de controles que no tienen choferes particulares. Un intendente que tiene una adicción a la cocaína. ¿No es un peligro? Ese intendente es el que... Pero seguramente es un peligro por muchas más cosas, no solo por eso. Alguien le compra. A un dealer. Así es. No queda expuesto. Después tiene que manejar a la policía local. Pero absolutamente. Absolutamente. Bueno, hay una razón o no hay una razón. Lo que vos tenés que tener son políticas de probidad. Las políticas de probidad no son solamente hacerte el análisis de esta cosa o esta otra cosa. Digo, la obligación de presentar declaraciones juradas y hacerlas públicas es el ABC de cualquier función pública. Digo, todavía no podemos conseguir las de la Corte Suprema. ¿Qué análisis de sangre? Sí, claro. Yo, insisto, me parece que la política ha jugueteado con esto. Hacete la rinoscopía. Yo los vi que estaban muy duros en el Congreso. Pero decime vos, los hemos escuchado. Sí. Y los que nos hemos puesto en el aire. Y me parece que hay que tomar cierta responsabilidad. Está el tema de la intimidad de las personas. Es que esa también es una gran responsabilidad. Y estoy seguro que estoy perdiendo votos. Pero esa también es una gran responsabilidad. Estamos hablando de que el político se puede dedicar a otra cosa. Ese señor tiene un arma en la cintura. Esa es tremenda. Es lo mismo que un conductor de un taxi. Hay un intendente... Pero al conductor de taxi se le exigen menos cosas que a él, más cosas que a vos que manejas uno. Hay un intendente que maneja a este policía local. Sí, no. Hay un intendente que maneja a este policía local. Y este policía local no mueve un dedo sin el poder del intendente. No, no necesariamente. No, no necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque el intendente es el que le puso el chaleco, el que le compró el arma, los pantalones y demás cosas. Si no, el policía local no podía salir a la calle. No, creo que es peor que eso. Creo que es peor que eso. Dijeron recién la cantidad de efectivos que tiene la policía bonaerense junto con las municipales. Son 90.000 personas. Vos imagínate lo que es una institución con 90.000 personas con armas en la calle, en la cintura, degradada. Porque eso es lo que vos tenés que controlar. Si la policía tiene niveles y estándares, no solo de formación, de capacitación, de salario, sino además de integridad. La policía sale a ganarle al delito si es íntegra. Íntegra. Y tiene que ver también su estilo de vida, como la de un juez. Tiene que ver su estilo de vida. Ahora, no se le piden las mismas cosas a unos que a otros. Porque el peligro en el ejercicio de un rol y del otro, aunque sean los dos públicos, no es lo mismo. Es un debate que me parece que puede dar la política. Miren la foto del día. Miren la foto del día. Esta es la foto del día. El lanzamiento de Elisa Carrión como candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, abrazada a Mauricio Macri, ¿no? Carrió oficializa el lanzamiento de su candidatura en la ciudad de Buenos Aires y aleja todos los rumores. ¿Para qué? ¿Para enfrentar a Lustó? Sí. Y después de eso se tomó un café con Larreta, que se sacaron una selfie. Se hicieron la selfie. Para terminar de cerrar esa cuestión. Y claramente es, y eso lo puede explicar él mejor que yo, Lustó va a ser el enemigo de ellos en esta discusión política. Si no, no le hubiera contestado los 15 llamados que le hizo Lustó en el último tiempo y que Carrió nunca se los contestó. ¿Esto es para enfrentar a Lustó? ¿Es para desactivar el peligro enrulado? ¿Lustó con la melera del viento? No, mirá. En nuestro querido país y sobre todo en la responsabilidad que tenemos en Cambiemos, que la verdad que la elección pasada hubo una novedad. Los que antes éramos opositores, o muchos partidos que antes éramos opositores, ahora gobernamos la nación. No. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, la prioridad para la próxima elección es fortalecer las cámaras del Congreso. Esa es la principal prioridad. Entonces uno tiene que fortalecer Cambiemos. Y entonces esa es la prioridad. Yo creo que es un error adelantar las competencias del año 2019. Y Lustó, ¿vos pensás que está solamente mirando el 2019 para hacer que se gobernara? Yo creo que no hay que entrar en la discusión central de la disputa que va a haber legítimamente en el año 2019. Fernando, vos sos... Que si quieren me sumo a la disputa del año 2019. Fernando, vos sos... Fernando fue compañero de fórmula. Claro, vos sos un límite histórico, digamos. Yo tocamos una picada la otra vez en la radio, en Radio Continental, y me contabas... Había más comida que en la reunión de Carrió y Macri. No había, estaba media fría la reunión. Y me contabas, ¿hace cuánto le hace Elisa Carrió? Estabas trabajando con ella hace más de 20 años. 21 años. Es decir, nadie ha quedado, nadie ha durado tanto tiempo al lado de Elisa Carrió como Fernando Sánchez. Hoy es la mano derecha de Elisa Carrió. De hecho, hoy decían con la reta, vamos a hacer un timbreo. Lilita no va a poder hacer timbreo en la ciudad de Buenos Aires. Y quien va a ir a tocar el timbre de las casas, espero que no haga rinraje, ¿no? Que toque el rinraje, va a ser Fernando Sánchez junto con el pro. Ahora, decí una cosa. Vos estuviste en estas boletas, ¿no? Que ya las están mostrando. La boleta con Lustó, porque Lustó era candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Esto fue hace muy poquito. ¿Cuándo fue ahora? Hace un año y medio. 2015, hace un año y medio. Vos estabas ahí arriba y abajo en la boleta, Lustó estaba arriba y abajo en la boleta estaba Fernando Sánchez. Estaban las caritas de los dos, juntitos. Y ahora parece que Lustó es el adversario, el enemigo. No, es bueno porque, no sé si Pablo Mariano dijeron, el enemigo. No, en una competencia electoral no hay enemigos, hay adversarios, hay competidores. Y eso es lo que creo que le hace muy bien. De hecho, esa boleta que a lo mejor mostraban ustedes... No hay para, para que le mostramos, a ver, mirá. Que fue un... Mirá un segundo, ahora le explica, míralo, 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 míralo. Yo no tengo nada contra Lustó, pero no sé a qué vino. Él quiso ser diputado, firmó una interna. Fue diputado y los dos años se fue. No sé por qué viene ahora. Si quiere llegar a ser jefe de gobierno, que se presente en dos años. Los objetivos personales no importan. Nosotros estamos tratando de sostener la república frente a destituciones, frente a golpismo, frente a que te cortan las calles. ¿A vos te parece que yo tengo que, de nuevo, estar hablando con un chico? ¿Estar hablando con un chico? Para que tenga un lugar en la lista de diputados. Bueno, estamos buscándola. No, no la van a encontrar. ¿Por qué? ¿La hiciste desaparecer? No, no tengo tanto poder, ni me gustaría una actitud así. La primera solo se elegía jefe de gobierno y en la segunda elección se elegía jefe y vicejefe de gobierno y la segunda fue electrónica. Ah, ah. Bueno, entonces ahora Lustó está en la vereda de enfrente. No está en Cambiemos. Nosotros construimos Cambiemos. Y vuelvo a decir, la experiencia de hace dos años, que fue la competencia por la Ciudad de Buenos Aires, fue extraordinaria. No solo que no me arrepiento, fue muy buena y fue una muy buena competencia. Es más, en plena guerra entre el kirchnerismo y los demás, nosotros logramos que el kirchnerismo no discuta tirando piedras de 200 metros a la distancia. Igual era raro, porque estaban construyendo Cambiemos en el mismo momento que estaban poniéndole un candidato que después, o sea, muchos decíamos, yo lo decía, que eran lo mismo, como Larreta y Lustó, que votar a Larreta y Lustó daba igual en ese sentido, porque en realidad tenías a Cambiemos por un lado con un candidato y a Cambiemos por otro lado con otro candidato. Era como que replicaron las PASO, digamos. Era muy difícil. A ver, esa pregunta se repitió durante toda la campaña de la Jefatura de Gobierno, ustedes lo deben recordar. Y la sociedad lo resolvió mucho más fácil que todos nosotros. Es decir, los que quisieron primero votaron en mayo, en julio, votaron por sus alternativas electorales para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y mucha, la mayoría de la gente que nos votó a Lustó y a mí, votaron a Macri, presidente. Ahora, Fernando, ¿por qué ustedes hablan de hay que preservar la unidad del espacio? Y eso es pensar en 2019 para Macri, a nivel nacional, para Rodríguez Larreta en la ciudad. ¿Por qué Lustó no puede tener esa misma aspiración? Porque creer que Lustó... Yo no digo que no sea legítima su chance de participación. Horacio Rodríguez Larreta, al no dejarlo entrar a Lustó, también está pensando en sí mismo y está pensando en 2019. Si fuese solo una decisión de algún actor, pero en realidad somos muchos actores. Me sumo a lo que dice Mariana. ¿Cómo va a perder...? O sea, hizo una elección extraordinaria. Vos hiciste una elección extraordinaria con él. Digo, tuvieron casi a punto de ganar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué dilapidar ese caudal electoral? ¿Por qué no sería candidato? Para mí son formas diferentes de ordenar una elección que es distinta. A ver, más allá de Lustó. ¿Qué es distinta? Más allá de Lustó, a ver, sí. No, la primera batalla que va a venir acá más y es la batalla por el nombre. Porque el radicalismo que apoya a Lustó no quiere que Elisa Carreo vaya con la fórmula de Cambiemos, con la alianza Cambiemos. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Ustedes van a hacer Cambiemos porque ustedes dicen nosotros somos Cambiemos. Pero Cambiemos va a estar en capital porque si no está el radicalismo, los radicales dicen no puede haber Cambiemos. Mira, si nosotros le explicamos a los que nos están mirando hasta ahora, las vicisitudes legales electorales se mueren todos. Pero es una buena pregunta porque por el primer lugar donde se va a dar alguna discusión es eso porque es una definición política. Pero la definición política va mucho más allá que el nombre de una alianza que le pongas en la competencia que viene, que es la de octubre. Entonces, Cambiemos es un proceso, Cambiemos son bloques parlamentarios, Cambiemos se llama en la experiencia política del presidente de la nación. Entonces, si en Corrientes, porque se llamó eco toda la vida, no se llama Cambiemos, será Cambiemos igual. Sus diputados son del interbloque Cambiemos. Mira, Fernando, hay una pregunta que todo el mundo se hace y me parece que es la pregunta más importante de cara a estos meses que se vienen de carrera electoral. Hoy Macri se abrazó a Elisa Carrió, la lanzó directamente en la Ciudad de Buenos Aires, Lilita dijo muy buena reunión, todo bárbaro y demás. ¿Podrá Macri disciplinar a Carrió en estos meses? Es lo que todos se preguntan. Nunca nadie pudo hacerlo. ¿Te doy un dato? Nunca nadie pudo hacerlo. Y lo bien que fue. Que ni lo intentó. Y lo bien que fue, porque en realidad, cada vez que alguno quiere disciplinar a una persona que en realidad con coraje y fortaleza enfrenta a lo que otros no se animan, es mejor que siga haciendo su trabajo. ¿No la disciplinó María Eugenia, sacándola de la provincia? No, pero es extraordinaria, me encanta tu intervención. Y te digo porque, primero, el poder en la política no es exclusivo de los hombres y lo demuestra María Eugenia Carrió. Y lo demuestra María Eugenia Carrió. Y la segunda cuestión es, ejercen el poder que tienen. Ya no es que tienen que esperar al PJ para que vengan a decir, acá estamos los guapos de la política. Dos mujeres ejercen el poder que nadie les regaló. Me quedo con esa definición, me quedo con esa definición. Nadie pudo disciplinar a Carrió. O sea, que está diciendo que Macri no lo intente. Macri es feliz con la Carrió que tiene, así que déjalo como está. Un ratito, Mariano Ovarrio, te va a contar un dato en exclusiva. De la política que va a ser mucho a ruido en el día de mañana cuando lo contemos. Ya están en nuestros estudios Willy Cohen, Guillermo Oliveto, el especialista en consumo. Y José Ignacio de Mendiburen, el hombre de la Unión Industrial Argentina, que está muy, muy preocupado. A ver, ahora vamos a ver los números de Oliveto, que es el que palpa la realidad del consumo. Pero, ¿está arrancando la economía o sigue en picada? No, parecería que en picada no sigue. Pero el arranque... El arranque parece mucho más demorado de lo que se esperaba para esta época. Y bueno, dicen que los números de marzo fueron un poquito mejores. Que dio la vuelta, lo escuché al presidente de Arcor, a Pagani, decir que bueno, marzo un poquito dio la vuelta. Pero bueno, evidentemente el gradualismo tiene resultados graduales. El gobierno de Macri, a diferencia de lo que hicieron históricamente los gobiernos peronistas, no hizo una devaluación brutal para hacer el ajuste fiscal con retenciones. Así se hizo históricamente el ajuste fiscal en Argentina. Macri apostó a no hacer eso, hacer un ajuste fiscal gradual. Eso significa que los impuestos siguen siendo muy altos, que los precios de los productos en Argentina son muy caros para los argentinos. Por eso, quienes tienen alto poder adquisitivo o poder adquisitivo medio, consumen en Chile, en Asunción, en Miami, en Uruguay. Vos fíjate, lo que no se puede comparar en Chile, no te digo que huela, pero patentamiento de autos. Entonces, 20% arriba en marzo. Algo en el mercado inmobiliario. Ahora, la pilcha, los teléfonos, todo eso se compra en Chile. O en la salada. Y vos fíjate que los números de febrero, creo, acá Guillermo es el especialista. Como un espanto. Claro, pero ¿qué te muestran? Que la gente compró en los supermercados de Uruguay, de Viña del Mar, de Asunción. Hoy se conoció la caída de ventas en términos reales de volumen del supermercado de shopping. Por lo menos 12, 13, 15% de caída. En febrero, pero respecto a febrero del año pasado, que ya había sido muy malo, un espanto. Guillermo, a ver, ¿qué sectores? Vos tenés, obviamente, palpá sector por sector cómo vienen. Los que ya arrancaron es raro. Son sectores donde los que consumen autos o por ahí motos es porque tienen algunos dólares ahorrados, digamos, porque no los están comprando con el sueldo. Sí, ahí Maxi te diría que hay distintas cosas que están impactando en cada uno de estos sectores que recuperan. Inmuebles claramente es el efecto blanqueo, lo vemos ahí, un boom, ¿no? Casi nada está hoy en fenómeno de boom en Argentina. Sí, el sector de inmuebles, 70% arriba en el primer trimestre. Sectores de clase media que tienen dólares en el colchón y compran un inmueble. De clase media, media alta. Sí, media para arriba. No hay stock, digamos, porque hubo desde el Cepo para acá, mucho frenate, frenada la construcción y falta stock de producto para vender. De hecho, están subiendo los precios de las propiedades. 54%, algo para tener muy en cuenta porque yo creo que es... Suba de ventas de motos. De motos. El auto, el que no llega al auto, muy de clase media típica y ahí lo que estás viendo es un retorno al crédito interior del país y también algún grado de confianza y voy a tener empleo para poder pagar esa cuota. La moto se compra por cuota, no por precio. Autos, también blanqueo y el fenómeno de que sobran autos en la conjunción del mercado de Argentina más Brasil. Entonces hay mucha oferta, mucha promo y descuento. Esos tres sectores ya están muy bien. Y la gente que tiene un ahorro dice, me compro el auto porque dentro de todo el auto no aumentó tanto como el resto de cosas. Ventana de oportunidad, cosa que los argentinos siempre saben aprovechar muy bien. No se puede comprar en Chile el auto. Bueno, mirá, Despacho de Cemento repuntó por el tema de la obra pública. Y tenés ahí 15 puntos arriba en el mes de marzo. O sea, no es nada menor porque la construcción es precíclica, anuncia, para arriba o para abajo. Entonces, y tenés el que construye que es la construcción privada apenas cayendo menos uno en el trimestre con un marzo de más 11, que es todo lo que es insumos para la construcción más chica. Está bien, pero explícame esto. Los que siguen cayendo caen menos que en el 2016, pero indumentaria sigue cayendo 3,6%. Sobre ya caídas que había tenido el año pasado, ¿no? Electrodomésticos, caídas también importantes. Claro, electro el año pasado cayó 14. A eso suman estos 5 puntos de este año, 4,5 que viene este primer trimestre. E indumentaria el año pasado cayó entre 8 y 10. Tenés 4 puntos. O sea, caen menos que el año pasado, pero todavía son sectores que están fríos. El consumo sigue cayendo en esos sectores. Sí, un poco por lo que planteaba Willy, porque la gente no está convalidando de algún modo los precios que tienen esos productos. Y el drama es esto, la caída en el primer trimestre de 2017 respecto al primer trimestre, los primeros tres meses del año pasado, de alimentos y bebidas. Sí, ahí tenés... 4% de caída. Estos son los sectores de bienes salarios, lo que se llama. La gente no le alcanza el salario. Un litro de agua mineral, un litro de agua mineral paga en Argentina más impuestos que un litro de nafta. Entonces, no hay forma de que los precios sean pagables. Fíjate qué interesante esto es consumo. Vamos a ver producción, porque la producción industrial cayó, o lo que vos viste que cayó en el mes de marzo. De los autos que muy bien crecieron, el 41% son importados. La producción local de autos cayó el 11% y lo que creció 41% lo importado. Indumentaria cayó el 3,5% la venta y subió el 164% la importación en el primer semestre. Lo mismo te puedo decir alimentos. La carne aviar, pollos, cayó 18% la exportación, cayó 1% el consumo, 2% la producción, crecieron 78% las importaciones. Fíjate un tema lácteo. Ya no podemos producir lácteo, nos cuesta bastante. Aumentó 40% la leche de boludo. La producción de lácteos cayó el 10%. La producción de lácteos cayó el 10%. La importación de lácteos crece el 57%. Las manzanas, algo que está parte de alimentos. Las exportaciones cayeron el 15%, la producción cayó el 36%, las importaciones aumentaron el 976%. Está bien, lo que decís, me divulguen para no ir a todo el... Es decir, que la próxima... No, pero te hablo... Con todo el bloque de hoja que tenés. No, no, te hablo de... Lo que está diciendo es que hay una recesión y que en esa recesión están aumentando las importaciones de caos. Cae la demanda y sube la importación. No, y además, digamos... Por el costo argentino, ¿qué cuenta? Financiar el déficit fiscal con atraso cambiario, digamos, que es más o menos lo que ahora se está discutiendo después de un año y medio, bueno, trae también estos problemas que indica Mendiguren. A ver, la pregunta es, ¿qué sectores están golpeando, están más golpeados, digamos, en este momento? Los sectores bajos, la clase media, la clase media alta... Media baja y, obviamente, la clase media baja. Las familias que tienen ingresos totales, yo te diría entre 15 y 20 mil pesos, ¿no? Mirá, mirá, acá hay... Esta es la pirámide de Oliveto. Yo te diría, de 25 para abajo están golpeadísimos. De 25, acá está con la carita, con la tristeza, digamos. Ingreso familiar, ¿no? Completo, total. La clase media de 25 mil pesos. Número de 2016, Maxi, con hay que ver el aumento de este año, pero... Serán 30 mil pesos hoy para abajo. Estos sectores están fuertemente golpeados. Sí, yo tengo ahí una novedad para decirte que es, estuvieron muy golpeados en el año 2016. Digamos, de hecho, el consumo cayó 5% en medio de por Cantar Warpane, en la clase media baja, y cayó 8% en la clase más baja, mientras que en la alta y la media alta se mantuvo estable. Ahora, primer trimestre de este año viene al revés. O sea, el gobierno ha puesto mucha plata en los sectores más bajos de la población, con el plan para cruzar diciembre, más lo que empieza a volcar ahora en todo lo que está dando en la economía popular, más la obra pública. Eso se está empezando a notar lentamente. Obviamente, esa gente tiene mucho menos espalda, y viene de sufrir un año muy complejo el que pasó. Caía muy fuerte el consumo de estos sectores de clase media para abajo. Sí, que ahí tenés, Maxi, el efecto de pérdida por adquisitivo el año pasado, 7 puntos real en el sector formal, informal probablemente más, y sobre todo pasar a pagar algo que antes era gratis, crear las tarifas. Eso cambió toda la lógica de la microeconomía en Argentina. Acá en esta clase media-alta para arriba, ¿no? Lo que está pegando, obviamente, también le pegó el tarifazo, y le pegó un montón de cosas, y la inflación, y las prepaga, y todo eso. Pero ahí hay recomposición de ingresos también. Claro, como tienen dólares en el colchón, ahorro y demás. No, y tienen salarios formales altos. Claro. Ojo que hay, digamos, hay salarios formales en la Argentina, entre 30 y 100 mil pesos por mes. Sí, claro. Incluso de algunos sindicatos. Y hay boom de viajes al exterior, de este sector, de la punta de la pirámide. 8 mil millones. A comprar lo que vos decías, a comprar en Chile, a comprar en Miami, lo que te sale todo más barato. Claro. Electrodoméstico, textil. Pero bueno, esto, por eso yo arranqué con eso. Eso, digamos, obviamente el gobierno quiere hacer el ajuste por las buenas, sin una devaluación, pero eso es muy difícil en Argentina, digamos. Y sobre todo ha sido difícil para los gobiernos no peruanitos. Te digo, esto es muy interesante. Pero vos salís de esta situación creciendo. Y la deuda que estás tomando hay que pagarla. Y la pagás con los sectores que generan dólares. Hoy Argentina ha quedado carísima para producir. Lo que te acaba de decir él, entre el costo de la presión tributaria, el costo de la tasa, el costo de logística. Argentina hoy, por eso estás viendo las cosas que se están importando, muchas empresas se llevan, las que pueden se llevan la producción a Brasil. A ver un segundo, voy a abrir la caja, porque me digo, siempre que viene, viene con la caja negra. Esta es la caja de las importaciones. Es la caja negra, porque la caja negra del avión es la que a vos te dice después a dónde vas a parar. Entonces vos sos el que notás, lo que quieras. Esto es maíz argentino, que la misma empresa está en Brasil, se llevó la producción a Brasil y la distribuye en la Argentina. ¿Por qué? Porque le sale la mitad a producir allá. Esto es pollo, con maíz argentino, producido en Brasil y vuelve para la Argentina. Lápices, BIC, los trajimos de Francia. Creo que en Francia los salarios ni son más baratos, lo que significa. Los filtros melita, lo estamos trayendo de Alemania. Ahora la pregunta es, si no entran estas cosas, ¿no estaría todo más caro todavía? No, porque vos fijate, la importación no pegó en la baja de precios. ¿Por qué? Te abro mi sector, que es el textil. La ropa está carísima en la Argentina, no cabe duda. Ahora, el costo industrial sobre el precio de venta nos llega al 19%. Quiere decir que la diferencia la tenés entre tasa de interés, tarjeta de crédito, alquileres. Todo el costo argentino. Entonces, abrí la importación. Impuestos nacionales, provinciales, municipales. Mirá, compará con Chile, solamente ingresos brutos. Pero bueno, eso es porque el Estado argentino, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, es impagable. Es decir, vos tenías en el 2003 2.200.000 empleados públicos, hoy hay casi 4 millones. Entonces, eso no te permite bajar los impuestos. Tenerra, vos te pensás que los dientes nos tenemos que lavar con ingresos. Hay una discusión fuerte también con respecto a qué va a pasar con el dólar, ¿no? Salió Ratazzi hoy a decir que a él le gustaría un dólar a 20 pesos. Eso es otro modelo económico. Que con el dólar a 20 pesos habría que ir a buscar la inflación, no se sabe dónde. Maxi, devaluar sin plan quedó demostrado. Al dos minutos te alcanzó otra vez la devaluación y licuaste salario, te martillaste los dedos. ¿Qué está pasando con...? Hay 3 millones de personas que tienen ahorro en la Argentina. ¿Qué está pasando con los pesos o los dólares? ¿Qué está buscando la gente? Digo, pues si te quedás con los pesos termina ocurriendo esto, digamos, que es el papel picado. ¿Viste lo del Banco Central que está triturando billete a lo loco? Acá hay 300.000 pesos, Willy. Sí, te puede pasar lo mismo si te quedás con los dólares. Con los dólares también, no, pero más rápido te pasa si te quedás con los pesos. Ojo, mirá que el que guardó dólares en una lata, el que guardó dólares en una lata en Argentina, en los últimos 10 años, hace 10 años compraba un departamento de 3 ambientes, hoy compra un departamento de 2 ambientes. Está bien, pero el que guardó 300.000 pesos no compra nada. En un año perdió casi 30%, es lo tenés más barato que un año y la inflación del 30%. Vos decís, el dólar estuvo incluso por detrás de la inflación en Argentina, pero el que se guardó los pesos le pasa a esto, lo que le está pasando al Banco Central, que tiene que estar retirando pesos y triturándolo, porque de tanto dar vuelta en la economía la cantidad de pesos... No, pero más los pesos generan más pesos. No sirven para nada. Porque están los bonos, las letras... ¿Qué hacer hoy? ¿Pesos? ¿Pesos, dólar? Me parece que el dólar en el mercado de futuros, que ahora es más transparente, ahora no entra el Estado, en el mercado de futuros el dólar se vendía para fin de febrero a 18,20. Y mucha gente que sabe vendía hoy, a 18,20, fin de febrero del 2017, sin saber ni si... perdón, 2018. Para febrero del año que viene, sí. Sin saber si la carrió... 18,20. Exactamente. Ese era el mercado hoy en el Rofex de futuro. O sea que el dólar, nadie ve que el dólar vaya a subir, y por lo tanto todas las opciones financieras en pesos son las que hoy recomiendan la mayoría de los profesionales. Los profesionales del dinero. Ahora los que quieren dormir tranquilos están comprando dólares. Sí, el público compra dólares porque es la forma más barata, digamos, de ahorrar, de no quedarse con los pesos. Hay instrumentos en pesos, hay letras en pesos que ofrece el gobierno a 3% al año. Maxi, cuando una economía del mundo da un 23% anual en dólares, conoces algún negocio que hable en narcotráfico, creo que nada más que contaba... Pero bueno, eso pasa... Eso te mata la economía real. Y eso pasa, y eso... Algunos están apostando. Y todo esto... Pero hoy, bueno, Tarkor está apostando por Argentina. Esa espalda, para terminar esto, me encantaría el problema, que hay estas empresas multinacionales, con todo respeto, tienen la posibilidad de llevarse la producción a Brasil y esperar. Un productor nacional no tiene esa posibilidad. Conclusión, lo que está comprando hoy la empresa extranjera es mercado. Ahora, lo que vos terminaste, que cuando este vuelva a la normalidad, se quedó con todo el mercado. Esto no es bueno. Mira, cambiemos, como dice yo, creo que hay cosas que no estamos cambiando mucho. Son bastante conocidas. La bicicleta financiera... Ayer fue el día de la bicicleta en el mundo, ¿viste? La bicicleta financiera es más rijo que el agujero del mate. Lo único que hay que decir es que esta situación... Es una bicicleta más fina. ...de las importaciones y de la bicicleta financiera, por lo menos viene desde el 2010-2011. Es decir, no es todo lo que estamos viendo de la caída del consumo... Y todos los economistas sabemos que no es sostenible. No, no, pero esto no empezó... Que en algún momento se tiene que cortar la bicicleta financiera. Vos podés pagarlo con esto. Si esto no produce, ¿con qué pagás los dólares que te estás endeudando? Las letras del Banco Central vienen de la gestión cristiana. Ahora, Willy, todos sabemos que esto no se puede perpetuar durante mucho tiempo. Que en algún momento de eso hay que salir. Pero mirá, en el 96, con el Vasco Mendiguren, todo el mundo decía que la convertibilidad estaba muerta porque era insostenible. Y duró cuatro años. Y tenían todos razón, pero cinco años antes. ¿Viste el timing? ¿Te acuerdas con Brasil? Con el 98 hablamos, con Willy ya estaba muerta. Y sin embargo, como te prestan, dura. Ahora, cuando te sacan el oxígeno, en dos días tenés problemas. El consumo pesa un 70% de la economía, Maxi. Si el gobierno quiere que crezca la economía, como está previendo, cerca del 3%, el consumo tiene que crecer. Yo creo que no es un boom como era en la era kirchnerista, pero también es falso lo que dicen, a este gobierno no le importa el consumo. Le importa porque hace a una gran parte la economía. Pero lo que le importa es la inversión también. Ahora, la inversión. Y para eso, los salarios le tienen que ganar a la inflación. Le tienen que ganar a la inflación este año, por lo menos entre 3 y 4 puntos. Todavía no está claro eso. No, todavía no está claro. No, y dicen que Macri está agrandado, que gana sin la economía. Ahí los muchachos saben. Gracias a los tres. Según digo, Broda, que no es del polobrero, no es plan A ni B. Están volando y cuando volvamos, Mariano Barrio te cuenta la primicia de la política, de la que todos van a hablar. Un candidato clave que se larga a la contienda electoral. La primicia, ¿quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal? Bueno, el candidato de Vidal y de Mauricio Macri. Ya hoy en la Casa Rosada se hablaba que prácticamente Esteban Bullrich, el ministro de Educación, tiene todo preparado. La semana que viene o la otra ya empiezan a hablar formalmente, empiezan a blanquear la candidatura de Esteban Bullrich, que aparentemente deja el ministerio el 24 de junio, fecha en que se inscriben las listas de candidatos a las elecciones de octubre. Y hay un reemplazante, un hombre que se baraja, es Alejandro Finocchiaro. Es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. ¿Qué pasa a Nación? ¿Qué pasaría a la Nación? ¿Y Esteban Bullrich renuncia entonces al Ministerio de Educación de la Nación? Renuncia para hacer campaña. Finocchiaro es un hombre del equipo de Esteban Bullrich, histórico estaba Finocchiaro, estaba con Bullrich cuando era ministro en la ciudad. Nos estamos retirando, gracias a todos. Quédense en el 9, ya llega Tele 9 al cierre. Nosotros nos reencontramos el lunes próximo, como siempre, aquí en 23PM. Chau, chau. Chau.